Se viene un nuevo reto pero más complicado para el portero costarricense Keylor Navas en la liga inglesa en el cual deberá de enfrentar a uno de los equipos más complicados y que amenaza con golear su arco pero si quieres saber más suscríbete ahora mismo y sin tanto preámbulo iniciamos Aún queda camino por recorrer en la liga inglesa y Navas hasta el momento está cumpliendo con su misión con la que llegó al Nottingham Forest por ahora el tico ha influido para que el club se mantenga alejados de los puestos del descenso Con 5 jornadas con el tico en el arco los Reds ocupan el 14º lugar en la clasificación y gracias al empate ante el Everton el pasado fin de semana más las derrotas de rivales directos como el West Ham, el Leeds o el Leicester quedaron a 4 puntos de los puestos del descenso directo En la próxima jornada Navas y su equipo deberán hacer una de las visitas más complicadas en los partidos restantes ya que deberán jugar de visitantes ante el Tottenham Hotspur en Londres Un detalle para nada menor tomando en cuenta que apenas han ganado un partido fuera del City Ground y que en sus dos últimas incursiones perdieron 2-0 ante el Fulham y fueron arrollados 4-0 por el West Ham, la primera goleada recibida por Navas en la Premier Navas tendrá que enfrentar una nueva pesadilla pues tendrá que detener al cuarto equipo más goleador del certamen con 46 goles Solamente está por detrás de Liverpool con 47, el Arsenal con 59 y el Manchester City con 65 contra quienes el tico fue la gran figura cuando se enfrentaron en jornadas anteriores El poderío ofensivo del Tottenham es algo a tener en cuenta más como viene jugando el equipo y sus figuras como ser Harry Kane, autor de 18 tantos, dos asistencias en 26 juegos pero que también se reparte entre Heuminson con 5, el lesionado Betancourt con 5 y Pierre-Emile con 4 Pero al jugador que más se le debe tener cuidado es Harry Kane quien marcó a principios de mes el único gol del triunfo ante el Manchester City en el cual se convirtió en el máximo artillero en la historia del club con un total de 200 en 304 partidos de la primera división inglesa Incluso con 29 años este goleador inglés aún está a tiempo de convertirse en el máximo anotador de la historia de la Premier y buscará seguir acortando distancias cuando se enfrente ante Keylor Navas Este será todo un reto para el equipo de Navas que ha tenido grandes problemas en defensa y ha demostrado ser muy débiles como visitantes pero con una figura como Navas en el arco y siendo la voz de experiencia en el club Y bueno amigos, ¿ustedes cómo creen que le irá el Tico ante el Tottenham? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!